Una de las obras más importantes de David Emil Durkheim Los cinco tipos de suicidios Egoísta, altruista, anomía, fatalista, protagonista Suicidio egoísta El suicidio egoísta tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer al suicida con su propia vida En ausencia de la presión y la coerción de la sociedad, el suicida queda libre para llevar a cabo su voluntad de suicidarse El suicidio egoísta 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 Suicidio altruista El suicidio por creencia tomado como sacrificio por la persona que lo lleva a cabo El suicidio egoísta 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ofrezco mi vida a cambio de la tranquilidad de mi pueblo La Iglesia de Jesucristo Suicidio anómico